Ya acabo Spike soltado el mid, queda un enemigo Spike a la vista el mid Maliza estimulante aquí Está yendo a ver, si va a algún sitio va a B Si va a algún sitio va a B Entra Cuatro 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 Recaré al enemigo con mis pantallas de humo Acto seguido, avanzamos Justo tío, con la OP no vea, eh Elva Rask Dice Remontada Necesito objetos Gracias Gracias, peto aksi sin supervivientes ..enemigua a la vista en A es en A, en A, en A en A, en A, en A route are ya ¡Ahumados! ¡Hasta nunca! ¡Recargando!